¡Hola Morsipan! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy venimos a comprar un juguete. Estamos en Walmart y hay mucha variedad de muñequitos, muñequitas de muchas marcas. Muy estilosas las muñecas de LOL Surprise. Hay demasiada variedad de juguetes, tanto de Destroyer, de Barbie. Muchísimos modelos que nunca habíamos visto de las LOL. Así como una buena variedad de Brats. Mira qué bonita está Chamoy y Berinald. Tienen un estilo muy de fantasía. Me gustó mucho ese color de cabello. Aquí están las pre-adolescentes, pero seguimos viendo. Ay, mira qué tiernos se ven estos casimeritos. Antes de que nos vayamos con la muñeca, pues debemos de checarlo. Se llama Neoflovis y tienen una bañera con varios accesorios. Están de buen tamaño, muy bonitos. Y vemos que hay dos modelos, tanto el morado como la rosadita. Y a ti Morsipan, ¿cuál te gusta más? Y esta de LOL Surprise es la que nos llevamos. Es una de las pre-adolescentes. LOL Surprise. Me gusta demasiado su look. Ese cabello pintado se ve súper bonito. Rosa fosforescente con unas mechas rosa claro. ¡Wow! Sus pantalones, el top. Aparte su chamarrita, los lentes, los zapatitos, las calcetas. ¡Wow! Están súper bien hechos. Me encantan las mechas de los lentes de la muñequita, muy animal print. Y mira, viene con una base para poder tenerla paradita y seguirla observando y ya después la jugaremos. Cada día nos sorprenden más los detalles de las LOL. Y su cajita es un closet. Y sí, se ve todo súper glamoroso y muy bonito. Y ahora sí, me despido Morsipan. Te quiero, Mil, y nunca dejes de soñar.